Para bailar, para bailar el canto, ser feces santos, ser feces santos, no te pides enojado, no te pides con el cor, ¡Chinita, yo no quiero tus miradas sin la mirada! No me pides enojado, no me pides con recor. ¡Chinita, yo no quiero tus miradas sin la mirada! ¡Chinita, yo no quiero tus miradas sin la mirada! ¡Chinita, yo no quiero tus miradas sin la mirada! ¡Chinita, yo no quiero tus miradas sin la mirada! Se necesitan dos, se necesitan dos, se necesitan dos, se necesitan dos. ¡Dos son los dos!